Bien a los televidentes de la plataforma del Facebook, estamos ubicados aquí en el sector del Señor de los Vilagros en lo que respecta aquí en la Pampa Inalámbrica, el Comité de Damas y también la subprefectura provincial de Hilo están organizando una importante actividad aquí, el Comité de Damas y la subprefectura del Distrito de La Garrual están organizando una importante actividad para beneficiar a niños que de escasos recursos económicos se le están dando una importante, bueno, menú ¿Qué tal doctor Richard Espinosa, subprefecto del Distrito de La Garrual? una acción que usted está realizando aquí en el sector de la Pampa Inalámbrica ¿Qué tal doctor? Sí, ante todo primero muy buenos días porque recientemente nos van a servir el almuerzo estamos acá saludando a todos los vecinos del Distrito de La Garrual hemos recibido una invitación de la señorita propietaria Yesenia Valdivieso Venegas para poder brindar 37 porciones a aquellos niños y madres para que hoy ya puedan venir a almorzar acá en el restaurante La Escondida y justamente estamos acá presentes con niños del Distrito de La Garrual ¿Cuántos menúes es doctor? ¿Se puede reiterar? 37 porciones para niños y su mamá ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace esta gestión doctor? Bueno, a la propietaria la conocemos de años ella es una señorita de mi barrio anterior donde vivíamos en Miramar y bueno, el día de ayer nos contactó y también conversando con ella nos ha hecho esta invitación para el día de hoy y no más me doy día para poder visitar una almuerzo de 37 personas ¿Esto de alguna manera ya es iniciativa de usted y también de la misma propietaria doctor? Sí, bueno, sí, como le digo, conocemos a la propietaria y también es parte de la subprefeitura y también del comité y además en realizar estas acciones, ¿no? Usted ya conoce cuántas acciones hemos realizado durante este mes de diciembre yo creo que es parte de la realidad también compartir con aquellos pequeños un plato de comida ¿De alguna manera este local probablemente es un emprendimiento que recién está aquí surgiendo doctor? Sí, bueno, se saluda, se saluda a la señorita Yesenia Paldivieso justamente es un emprendimiento con su local de restaurante denominado La Escondida ¿En qué dirección está doctor? En la dirección está, es el señor de los milagros, B8, Pabina Lámbica La avenida principal, ¿no? La avenida principal, justamente en la recta de la madera para que puedan llegar, ¿no? La extensión justamente ahí, pollos a la brasa y comidas también en la avenida ¿De alguna manera otros empresarios deben también sumarse a estos? Bueno, sí, como le digo, qué bonita iniciativa de la señorita y qué bien compartir lo que tiene ella compartir con todos los vecinos del distrito de Agarrobal en este caso a la subprefectura y el comité de damas por haber realizado esta actividad Doctor, por otro lado, ¿qué otras actividades se ve realizando la subprefectura? ¿Al culminar el año? Sí, hemos tenido, bueno, la subprefectura también, el comité de damas en el mes de septiembre cruzamos un oficio a la empresa Sauder a la cual nos ha respondido hace una semana vamos a hacer el día 3 de enero el paseo en tren en tren de la navidad ya hemos hecho las coordinaciones con la licencia social del comité de damas para que haya la convocatoria ya se han inscrito 51 niños las cuales van a ser trasladados desde la PAM Pina Lámica, desde Santa Rosa de la plaza de Santa Rosa frente al local de la subprefectura hasta el lugar del punto para tomar el tren en ida y vuelta va a ser el traslado y el día miércoles 3 de enero a las 6 de la tarde tenemos el paseo en tren ¿Cómo va a ser este año toda la subprefectura de Agarrobal? Bueno, yo creo que dentro de todo, desde que hemos sido nombrados en el mes de abril se han hecho muchas actividades en las cuales hemos beneficiado a varios niños a varios adultos mayores durante toda la temporada que estamos con los subprefectos podrían nombrar algunas cosas se ha celebrado el día de la madre, el día del padre, el día de la juventud el día del niño se ha hecho acciones cívicas y ahora último se ha hecho, como se llama, el tema de la navidad y también se ha dictado algunos cursos gratuitos con el tema de tejido y así estamos trabajando durante todo el año así como subprefectura y como comité de damas ¿Cómo está el tema de seguridad ciudadana para este fin de año, doctor? ¿Cómo está para el baile social del siguiente sector? ¿Puedo retenir permisos? Sí, el día miércoles ha sido la consulta pública de la municipalidad y la semana pasada fue de la policía donde se ha podido, como se llama, brindar toda la información por tanto por la policía, por el ministerio público ante la población y justamente el tema de las garantías para los espacios públicos para el tema de espectáculos todos son solicitados ante la subprefectura provincial tienen que solicitar ante la provincia de Hilo para que nosotros podamos de repente poder fiscalizar si es que ellos tienen permiso o no tienen permiso Un feliz año, doctor Richard Igualmente, amigo Johnny feliz año para todo el distrito de La Garrobal y para la provincia de Hilo que este año 2024 sea un año venidero y que vengan muchas felicidades para todos nuestros amigos del distrito y de la provincia de Hilo Muchas gracias, doctor Richard Espinosa que es su prefecto del distrito de La Garrobal el día de hoy ha organizado por el comité de damas esta importante actividad ¿Qué tal, señora? Muy buenos días un feliz año usted como comité de damas la iniciativa también de esta propietaria de la señora dueña de la escondida prácticamente está brindando un menú aquí por Navidad y fiesta de fin de año ¿Qué tal, muy buenos días? Buenos días a la población de Hilo en general, a La Garrobal Sí, gracias a las gestiones de la prefectura de La Garrobal y el comité de damas hemos recibido la acogida y la invitación del restaurante Pollería La Escondida de la señorita Yesenia Valdivieso a la cual nos hace para los niños más que todos y no hay sus mamás 37 platitos para que puedan degustar el agradecimiento de antemano a la dueña del local ¿No? ¿No? Simplemente consiste en un caldo y un segundo sería este menú ¿No? Bueno, lo que nos ha informado es los pollitos y me imagino que viene con caldito también Ah, ya, cortesía Exacto, sí ya también para usted poder degustar ya también Pero usted realmente otras empresas deben sumarse otros emprendimientos pero hay gente que realmente bueno, no puede ni consumir un pollo a la brasa ¿No? Y es muy difícil y qué llamado usted haría a otras empresas de restaurantes de emprendimientos Claro hago un llamado también pues, ¿no? a las empresas que se puedan sumar así como la coñería La Escondida de que pues gratuamente nos ha aceptado esta invitación que le hemos usado ¿No? Y que así de repente pueda ser de repente con comedores con comités ¿No? se puedan sumar gracias una vez más a La Escondida ¿Dónde está ubicada La Escondida, señora? Está ubicada a espaldas de lo que es Navarro bajando el grifo Copacabana tenemos Navarro pasando el óvalo a mano izquierda justo por donde está la madera abandonado si no me equivoco Entonces, están totalmente invitados para que puedan consumir los pollos a la brasa en este caso ¿No? Exacto Sí, invitan a toda la población para que puedan venir a degustar ¿No? a la escondida que está ubicada Señor de los Milagros P8 Gracias, señora muy mal Feliz año también para usted Igualmente Feliz año para toda la población de Ivo ¿No? Gracias Ahí está vemos los jóvenes niños madres de familia en el restaurante en el restaurante La Escondida que está ubicado aquí en Señor de los Milagros viene ofertando los pollos también a la brasa y es una iniciativa del emprendimiento que vienen realizando conjuntamente con el comité de damas también la subprefectura de la distrital de Algarrobal ha realizado esta gestión y aquí La Escondida viene ofreciendo ofertando pollos a la brasa Esperamos ahí para que puedan también a los niños y jóvenes que están ya degustando del pollo a la brasa La Escondida ubicado aquí en la niña vemos niños madres de familia Señoras ¿Cuál es su opinión esta el día de hoy la restaurante La Escondida conjuntamente con el comité de damas en el distrito de Algarrobal está realizando ¿Qué opinas les mereces Señoras que estamos buenos días? Buenos días está buena la iniciativa de Algarro siquiera por Navidad siquiera por el niño otras empresas más deben sumarse por esto ¿no señora? Claro muy buenas bien muchas gracias ahí también está aquí el doctor Richard Espinosa bueno aquí están los pollos aquí vienen ya horneando los ricos pollos a la brasa tienes también va a compartir un compartir navideño bueno ya aquí con el también con el desprendimiento que está haciendo el dueño de la escondida pollos a la brasa quienes van a compartir un compartir navideño por esta iniciativa también la gestión que hace la subprefectura del distrito de Algarrobal y también el comité de damas también que vienen conjuntamente dando alegría a los niños jóvenes madres de familia que han venido el día de hoy son hijitos de Algarrobal son que van a compartir este este agasajo prácticamente navideño en este restaurante que también está recién recién ha inaugurado precisamente la pollería la escondida bien vamos a conversar con el propietario de la escondida en este caso ya está llegando algunos comensales bien vamos a conversar con el propietario de la escondida su nombre como se llama usted señor que tal buenas tardes mi nombre es Wilma la escondida es un emprendimiento familiar y lo que estamos haciendo ahora es celebrando nuestro primer mes dar una alegría a los niños en estas fiestas ya se ha sido navidad que más bonito que regalarles una sonrisa más en esta navidad que es dando lo que nosotros ofrecemos que es nuestro rico pollo a la brasa alguna oferta para esta fiesta de fin de año señor valdivies la oferta como la que hemos venido haciendo ayer hemos estado haciendo a 50 soles el pollo clásico es la oferta a 50 soles ayer por cumplir un mes hemos dado la oferta de 50 soles y en este año nuevo también se puede dar la opción de que sea a 50 nuevos soles solo por año nuevo por fiestas cada vez que hay una promoción sea una energía festivo se puede dar la oferta a 50 soles nuestros costos son reducidos si usted puede ver nuestra carta nuestros costos vienen en el clásico de 55 soles lo que queremos entrar al mercado con un costo reducido pero también dándoles la calidad y un buen servicio es lo que queremos ofrecer nosotros como Poliviría al Escondido ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Señor de los Milagros Biscocho En un costado del colegio tenemos Yampiayet y al otro costado Solgaz para que se ubiquen Yampiayet y Solgaz estamos cerca al óvalo de la virgen cerca a unos metros del grifo Copacabana ¿Qué vocación gustaría la población de Hilo para que estas fiestas también el pollo también sea el pollo de la brasa sea también el principal común Claro invitar a toda la población a la población tanto de La Pampa como del puerto y también tenemos nuestras promociones martes y jueves el delivery de toda La Pampa es gratis así que cualquier persona si vive en Santa Rosa Alameda Promuidose nosotros todo lo que sea Pampa llegamos gratis los martes y jueves y al puerto solo estamos dando 5 soles los martes y jueves martes y jueves 5 soles puerto y La Pampa es totalmente gratis ¿Algo más finalmente señor Valdives? Finalmente invitarlos invitarlos a la poedería a la escondida porque como dice nuestro lema no es un pollo más es un pollo diferente a los demás entonces tienen que venir a degustar las papitas crocantes el pollo crocante las cremas el rocoto indispensable las cremas también es muy importante las cremas en una pollería los invitamos a que vengan atendemos de lunes a domingos desde el mediodía hasta las 11 de la noche de lunes a domingos así que no paramos nosotros no paramos vamos a atender todos los días en todo este verano si es posible todos los días entonces los invitamos a que a que vengan que se apersonen y que vengan a disfrutar y a degustar de nuestro pollo porque es un pollo diferente y los precios son accesibles que vengan y que puedan degustar un pollo rico en un ambiente bonito en un ambiente bonito y con los costos sumamente accesibles los invitamos los esperamos aquí de lunes a domingos en nuestra pollería La Escondida muchas gracias señor Valdivieso bien ya la escondida pollos a la brasa y comida rápida aquí ahí estamos ahí vemos los ricos pollos a la brasa con los que van a disfrutar los menores de edad en lo que respecta a esta iniciativa este emprendimiento que da alegría también a los niños madres y familias que muchas veces no hay dinero para poder disfrutar de un pollo a la brasa bien de esta manera vamos a culminar con esta transmisión el día de hoy que están realizando la subprefectura comité de damas del distrito de la Garbal esta actividad para los niños de del sector de Santa Rosa y del Algarrobal